bueno 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 cómo pasa el tiempo parece que fue ayer señoras y señores muy buenas sean todos bienvenidos a un nuevo sabor sanlúcar hace nada que estamos en este plató con mi amigo miguel ravello en el primer programa de la temporada de sabor sanlúcar y cómo ha pasado el tiempo como han pasado los invitados como hemos ido evolucionando también en el programa la verdad es que sí que uno el tema de la cocina como que era cortito 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 pero bueno estamos aprendiendo muchos trucos estamos conociendo sobre todo a mucha gente de sanlúcar de barrameda y la verdad es que estoy haciendo un poco de tiempo me estoy enrollando porque estoy viendo el reloj y no veo a los invitados del programa de hoy empiezo un poco a la pierna ya saben a moverse sola por el miedo escénico a tener que estar solo en esta noche de programa porque claro cualquier le dice bien ve que no tengo programa me mata directamente bien ve que si tú no te preocupes que yo hago el programa aunque esté solo en este plató pero es que no puede ser yo había quedado con ella a una hora y estas niñas vienen tarde a ver a ver a ver a ver a ver a ver cómo lo hago porque es que bueno voy a ganar un poco de tiempo cabecera y empezamos hoy que todos hablan de un santo lugar donde vuelan por sus calles los sabores de la tierra y de la mar el sol nace en una copa de cristal y herve el agua en un caldero para hacer unas galeras de coral no hay manjar que no encuentres aquí en el bar de alguna esquina aquí las rapes por finas por finas pinta roja y pez tambor papas colonieras a niña langostinos de salúcar puntillitas caña y pez tambor papas colonieras pez tambor papas colonieras pez tambor papas por algo será la capital de la gastronomía sirve no más manzanilla que esa ronda es mía bueno pues ya estamos todo preparado todo presto todo dispuesto aquí arranca sabor sanlúcar el programa de de cocina de la primera vuelta al mundo y sobre todo de las cocinas de salúcar en este año de la capitalidad gastronómica hoy tenemos en nuestro programa sabor sanlúcar a dos invitadas de lujo son del barrio marinero y desde allí nos traen un exquisito guiso tan sanluqueño como ellas para esta ocasión han cambiado sus trajes de flamenca por nuestro mandil gastronómico qué plato nos enseñarán a cocinar tortillitas de camarones gambas fritas pulgaos gorrones la manteca colorada el cazón con tomate o adobado chicharrones de salúcar bueno vamos a ir poniéndola escucho yo yo escucho pasos por ahí sí 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 ya está ya está ya está hombre que me teníais asustado muy buena muy carlota carmen carmen y carlota nuestras carlota que están hoy como invitadas especiales en sabor a sanlúcar es un honor hombre hombre perdona sobre todo porque yo sé que tenéis unas manos para el tema de la cocina que ojo la garganta la tenéis fina para cantar y para otras cosas pero fina la tenéis para cantar y más en este tiempo en el que estamos hemos pasado la feria estamos a la entrada del rocío y este año sí que sí carlota este año sí que sí este año gracias a dios estamos trabajando y unas perspectivas buenísimas buenísima buenísima antonio después de tanto tiempo ya era ha sido difícil carmen ha sido muy difícil especialmente para vosotros exactamente es que sea se ha escuchado hablar de todos los gremios pero de la gente que trabajamos por la música y para la música ya sean las que damos la cara técnicos músicos productores claro las revistas todos discográficas todos nos hemos visto como si hiciera así y nos cae todo desamparados desamparados pues la verdad es que tenemos muchas ganas de estar con vosotras porque este año es un año muy especial para sanlúcar este año es un año muy especial para carlotas porque ojo tenemos nuevo disco el número 30 cerramos el círculo arrancamos hace unos cuantos años más porque no todos los años hemos tenido disco pero sí que tenemos el número 30 desde el día de los enamorados en la calle 30 discos que difícil y más cómo está el mercado pues 34 años cantando y 30 discos en el mercado que queda ahí eso es 30 discos de éxito bueno vamos a darle ahí de 30 discos de mucho cariño de mucho cariño no antonio porque nosotros tenemos un trabajo yo creo que como todo el mundo pero este es aún más nuestro público es muy agradecido pero en un momento dado te da la espalda y aceptan y acogen a otros artistas que vienen que es así obviamente unos van y otros vienen pero la verdad es que 30 años de cariño dado y recibido de agradecimiento y la verdad de conocer a un montón de gente maravillosa como ellas dos que son maravillosas maravillosas cantantes maravillosas personas sobre todo pero serán maravillosas cocineras esto es un programa de cocina lo vamos a demostrar que yo no soy chef no, no, ni yo aquí ninguno somos chef aquí chef hay poco amas de casa somos aficionados a la cocina y al buen comer a ella voy a decir que cocina lo que hago es mucho cariño pero tú cocinas mejor y mucha paciencia que es lo que ella no tiene por ejemplo pero yo hago muy buenas muy pescaditos muy pollo muy cucharitos muy pollo lo hago muy bueno lo que pasa es que a mi hijo le gusta más tu comida que la mía que hago bueno, la tata la tata Carmen de toda la vida de ella no, no, te voy a decir en mi casa Vicky Carmen en carni y Dolores y tú que sabes como lo dice la gente en su casa te voy a hablar en mi casa Carmen está hablando de la suya Rocío he dicho Rocío de ella he dicho Rocío y yo somos las que menos nos gusta la cocina y es verdad quizás que seamos más chicas claro pero en carni tiene unas manos Vicky ella y Dolores claro lo que pasa es que con las más chicas pues se lo van ahorrando todos y además le hemos abierto la puerta hombre le hemos quitado los problemas hombre le hemos quitado un montón de tirones de pelo hombre claro claro y quizás divino yo se limpia mejor que fregar que cocinar que cocinar bueno, cada uno tiene una habilidad yo limpio la madrid y quiere que después te fregue la cocina después le va a tocar dejarla dejarla vamos esta cocina la limpio yo esta cocina no la limpia nadie más que yo porque es una cocina muy especial que nos han traído los amigos de Muebles Galve y que la tenemos perfectamente aquí no le falta ni un perejí ni un perejí no le falta ni un perejí luego tenemos las mejores frutas y verduras de San Lucas que vienen de la mano de Frutería Rocío que nos trae en la Edesilla que nos trae todos los programas pues esta gran cesta de productos y luego como no los productos de San Lucas de Barrameda de la tierra los productos frescos de San Lucas de Barrameda en este caso capital gastronómico ahí queda eso ahí queda eso las almejas en este caso chila entre otras cosas los lagostinos la merluza en fin yo me estaba haciendo un poco el tonto yo me pongo de momento un paño de cocina cuando llego tarde en mi casa y no me puedo tengo tiempo para caer el delantal de toda la vida y yo lo tomo así y ya está hombre que una tabla mantiene un cuerpo hombre pero tengo un delantal de a cuadritos con esto de tirabordar en mi casa de toda la vida no será heredado de mi madre claro seguro hombre hombre la que cocina la que cocina a ti te he molado el plumier el plumier el paño mira me voy a acercar porque hombre como no vamos a tener para vosotros los mandiles oficiales de la ciudad de la capitalidad gastronómica hombre por favor este mandil que ustedes ven aquí que bueno pues se está haciendo ya famoso se está haciendo célebre y que vamos a ponerlo en la mesa hombre un poquito más y me cabe perfectamente si a mí no me cabía bueno pero lo tengo que decir que me lo tengo que poner antes el equipo tiene que hacer unas obras de ingeniería mira Antonio mira me quedo hasta un poquito grande porque a ti te viene bien si claro entonces a vosotros que os viene que os viene también es fácil pero a mí que no entra el equipo aquí tiene que coser todos los días a nosotros si habéis llegado un poco tarde no habéis visto en el momento tampoco te van a matar con el micrófono los micrófonos ya pero que me lo va a pisar esto o bajo o que te hace música va sube todo un poquito como tú haces a ver ahí estamos espérate ya lo tiene fuera ya está ya estamos espérate que me tengo que sacar el esto el micrófono aquí está vale lo bajo un poquito está bien vale perfecto bueno yo creo que estamos preparados que estamos listos 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 y dispuestos empezamos empezamos a qué porque todavía no vamos a presentar platos Carmen preséntalo tú que ha sido idea tuya bueno pues el plato es muy fácil muy ligerito de hacer ajá a ver venga en la rusa de san luca con almejas y langostinos o gambas en el supuesto de según este vamos a enseñarlo vamos a enseñarlo son de la tierra y las almejas son esto ya huele esto ya huele el perejista un poquito susurrío pero bueno pero todo todo en la vida se susurre no entremos en esos detalles ya vamos tengamos la fiesta lo pone un poquito en agua fresca y se pone y la carmelita más pienso que más quisieran algo hombre hombre aceite por favor aceite de oliva de la virgen extra espérate espérate vamos vamos yo no mando yo no mando mandáis vosotras pero vamos a terminar de explicar el plato el ajo la cebolla pimienta pimienta negra dos hojas de laurel su pimienta perdón perdón claro claro hay que terminar con esto y su manzarilla soldad por favor de barrabillo de san luca de barramirato que no falte el fumé en fin y toda toda la galería preparada para que ustedes vayan tomando buena nota de este guiso que es esto es un guiso marinero totalmente marinero de merluza con almejas y gamba o langostino según estén las carteras ahí queda eso esto ya ya al final os diremos empezá empieza bien esto empezá empieza bien y para empezar como siempre lo tenemos que hacer con el refrito y la base del guiso que supone al fin y al cabo pues lo más quizás lo más importante para luego que las cosas luego no nos vengan no nos vengan torcidas no nos vengan torcidas grande vamos ¿quién se va a encargar de cortar? tú y yo ¿cómo nos vamos a separar las cosas? venga tú llora ¿no? mira pues yo tengo un truco para la cebolla que me lo dijeron en el programa número 2 ay que arte más grande dímelo ¿qué? vamos hay trucos para todos los gustos pero el que me decían el otro día era sacar un poco la punta de la lengua Carlota te veo toda te veo todo el momento con atención es como si te estuvieras burlando de mí ¿eh? te pones aquí y empieza y corta la cebolla con la punta de la lengua afuera vamos a probarlo vamos a probarlo si lloras no, no, lo haces que lo conozco oíralo no, Carlota que es verdad yo lo he escuchado no, no, ella también lo ha oído fíjate ella también lo ha oído venga la tabla vamos a ver vamos a probarlo que no lo hago con la lengua que lo hagas tú venga con esto no lloras lo hago yo hazlo tu jefe venga, lo hago yo lo hago yo con la a ver, abre la lengua para la lengua como tiene que tal así pero apretando el truco es apretar como si fuera una vipa cuando te va a picar mira que triste tonto lo que pasa es que no voy a poder habla tú Carlota, venga mira, está cortando la cebollita la corta como quieras porque estaba todo mueso muy refritito Carmen, tú si quieres sale el aceitecito bueno mientras venga, ya vosotros no, no, ya vosotros ir preparando las cosas yo tengo la lengua aquí y esto me sigue quedando mira, mira el trato muy picadito si, si, si Antonio lo pica muy bien no te preocupes si, si, si yo en esto estoy ya más que lo que pasa es que los cuchillos que me pone producción son un poco para un poquito de todo necesitamos hay algún Antonio es más fácil por la mitad y la pones así mira, mira eso es para cortarlo a la juliana entonces si lo cortamos si lo cortamos así esto esto nos va a permitir darle cortes más pequeños ten cuidado Antonio de la otra manera nos va a permitir nos va a permitir dar cortes más grandes mira ahí está ahora le da a ver a ver cómo es ahora le damos la vuelta y tenemos ya el corte más como tú me has pedido Carmen y la lengua y la lengua la lengua afuera pedirle adiós es un procedimiento es un procedimiento es nuevo es decir esto de la lengua afuera es algo que estamos inventando en este programa estamos inventando pero yo creo que no ha resultado porque eso ya me ha gustado y en este momento estamos inventando en este programa y en este momento es un pelín grande sí sí podemos podemos darle otro porque a mí la cebolla no me gusta la tengo que cortar muy pequeña la primera capita se tira porque se quema eso esto te tendrías que estar encargando tú de estas cosas y tú mientras que haces pues yo con la lengua afuera no puedo hablar es que esa es la realidad voy a hombre y y aquí tenemos nuestra agua para para ir que yo no yo no sé cortar las cosas a la tabla yo la corto como toda la vida yo no sé no bueno pues esta tabla esta tabla tiene años esta tabla esta cocina y la caza tiene vamos la verdad es que enciende la cocina porque para esto vamos a encenderla si mira quitamos el candado primero debemos de quitar el candado como quita el candado y de la puerta viva delante a la gente hasta que la balada va a ser venuda mi público es el que tiene la llave de mi escenario mira siempre lo ha tenido tu público la vemos no mi público siempre tiene este disco Antonio te tenemos que decir que han colaborado muchísimos compañeros es un disco de duetos ¿vale? perfecto y tú no lo sabías porque como tú todavía no lo has usado no te ha entretenido pero como que no si yo lo tengo aquí mira es que te quería que yo no me tenía el disco preparado si lo tengo aquí hombre mira te voy a decir la húngara vale vale eh tenemos eh un tema con el recordado eh José Manuel Hermani nuestro compañero en paz con Paco Candela que es otro otro fenómeno ese es un máquina grande eh con Marisol Biscocho buenísimo eh como decíamos con con la húngara eh es que tenemos con los compañeros de de Salmarina con Salmarina eh eh la Sole Amigos de Gine María de la Colina con Bruma te parece poco que espectáculo que queréis todo esto metido todo esto metido aquí eh todo eso metido ahí como se mete y algo que se ha quedado y que se han quedado muchos compañeros ahí está te parece perfecto lo aprueba usted señora eh Carmen aprueba usted el corte de la cebolla sin lengua que ha dado eh la señora Carnota un poquito lloroso no cogérmelo porque porque no ha sacado la lengua como tenías que sacarla si la ha pegado pero tú no ha apretado su truco era apretarla mira yo cero como que no yo no he cortado la cebolla por favor por favor denle ustedes hacia atrás los compañeros denle como en el fútbol la la moviola póngame la imagen en la que yo estaba cortando la cebolla es que ya porque es que me están diciendo que yo no he cortado la cebolla si la he cortado pero es muy grande tan grande que la tengo que cortar he cortado la cebolla con la lengua fuera apretada a lo justo para que no llore o sea he confirmado que el truco funciona pues eso hacía en venta por ti porque eso a ti no te lo ha dicho nadie el pescuezo me pongo pues mi hermano no la habrá llorado nunca porque mi hermano se lleva todo el día así cuando algo no me gusta diga ay esto no funciona que malamente vaya a carlota yo la conozco desde hace muchísimos años y la verdad es que es de las personas que es transparente ella es muy transparente a mi quien me conozca y me quiera me tiene que querer como si para lo bueno para lo malo ella es como ella vamos a ir y eso es una ventaja que me tenga como amiga me tiene para toda la vida pero eso es una ventaja en los tiempos de hoy donde nos encontramos una sociedad muchas veces tan difícil ¿verdad? ¿qué te voy a decir? es encontrarse personas así es un la verdad que sí es un tesoro yo digo una cosa yo tengo un genio pero yo creo que tengo un genio porque es que somos así porque esto me sale pero mira soy incapaz de hacerle daño a nadie y me he enterado que el otro día hiciste un funeral una hormiga que murió en casa no era un pajarito un pajarito un pajarito sí porque a mi niña le encantan los pájaros sí 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 un funeral un funeral yo el pájaro no lo puedo tirar en un papelito claro ella lo enterró ella salió fuera y lo enterró y estuvo a punto de llamar a Antonio Jesús al cura para hacerle una misa capaz pero digo no lo voy a molestar para estarse abajo hombre porque Antonio viene ahí hombre si yo lo llamo a Antonio Jesús viene claro 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 te lo he pelado ¿verdad? claro a ver te voy a decir una cocina la clave de una cocina a esto a esto a lo que se refería ella antes eh a cortarlo en la mano no cortarlo en la tabla sino cortarlo en la mano y ahora ha recogido siempre todo porque mi hermana va avisando y limpio y va recogiendo y limpio esto ahora lo puedo fregar esto lo vamos a limpiar nosotros mira en esta cocina ya ha dicho que el trabajo duro este niño este pero no importa porque el grande ando en la tía ha visto que buena tinta tiene esto va muy fuerte ¿no Antonio? si toma Carmen está oliendo está oliendo como que se nos está yendo de las manos eh se nos está yendo de las manos que dice tú Antonio con seis manos que fuera la comida oye hemos empezado con el tema este de que de que ibas a llegar tarde eh ha sido esa niña viene tarde y su secuela el tema más importante en las carreras de las Carlotas totalmente totalmente sin dudarlo eh el más importante ha sido esta niña viene tarde de eso no se puede dejar de cantar pero para mí el uno de los más bonitos el más importante ha sido la niña viene tarde es Soledad ajá el tema dedica a las personas mayores que las meten en la residencia como es Carlota un poquito ¿cómo era? ella se sienta siempre en el mismo lugar pasan los días en el rincón donde siempre hoy que es día de su santo espera que alguien se siente en la silla de su lado que muchas cosas le cuente olé ha preparado un café sus propias manos lo hicieron el corazón puso en él pero las tantas le dieron y nadie la vino a ver olé no puede ser señor no puede ser que odio y rabia me da que la mayor enemiga de la vida se llame Soledad olé tú y olé tú y olé todos ustedes señoras y señores que yo tengo los vellos de punta que tengo los vellos de punta que tengo los vellos de punta que me da soledad que pase la comida porque la veo tengo la goma dulce que tú sales hombre la tata Carmen ya lo he dicho muchas veces Antonio ponlo un poquito más bajito venga vamos a ponerlo un poquito más bajito vamos a la mesa la bajamos o que no la baja no la baja la mesa no pisa esto un poquito en el ahora ya está yo esta cocina es muy fuerte porque tiene mucha mucha fuerza y me gusta trabajar un poquito más ahí en el 5-6 no 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 yo le dijeron a ustedes que yo mi cocina la tengo la de Gantiu de toda la vida la de la regia porque a mi madre la que le gustaba la que queríamos más la menos la menos complicada para ella que era cuando porque estaba en casa claro y yo no la he tocado y le he dejado igual porque a mi misma es cómoda y además me gusta más la verdad hay personas que guisan mejor con la cocina de gas de toda la vida y ya personas que nos hemos acostumbrado a trabajar a esta claro y te voy a decir una cosa tú sabes uno de los guisos que me que a mí me sale buenísimo buenísimo los fideos con langostinos Antonio yo voy al rocío y lo tengo que hacer para 80 o 90 personas ajá y a mi marido le encanta que lo guise y yo me llevo todo el día peleando que no hago guisos que me va a salir mi mente fideos para tanta gente pongo un cuenquecito y se lo comen en mi ración ya tenemos la cebolla la gente lo vamos a pasar un poquito bueno y como y como te lo lleva te llevas la base te llevas la base yo me llevo allí el fideo en los langostinos y mientras tomate cebo yo me lo llevo todo ya yo lo hago y aparte la base claro porque el fume no te lo llevas ya te lo llevas hecho no no lo he hecho allí claro lo has hecho allí yo he hecho allí una olla así y así tomate y pimiento y venga dando la vuelta y luego y cuanto tiempo te has te has dedicado a eso hombre no no lo del rocío por la mitad de la mañana y yo peleando con mi marido claro claro digo ya está todas las mujeres vestidas y con su flosky y yo con mi delantal y mi lenguacín oye hemos que la cebolla todo el rato con la cebolla que hemos pasado de la feria y vamos ahora al rocío al rocío después de dos años sin rocío eh se va se va una cuchara se va oye esto lo vamos vamos necesitando mira lo ve que está caído y hay que jugarlo muy bien muy bien que limpia esta es muy limpia muy limpia para todo pobre pero limpia y honra decía yo que bueno ahora le vamos a echar una cucharita de harina vamos vamos a espesar vamos a espesar un poquito mira el sofrito ¿verdad? ahí está y esto hay que minerarlo rápido porque si no se nos quema para que no se quema para que no se quema ahí ya está anda muy bien ya está aprendiendo hombre yo llevo ya creo que este es el sexto o séptimo programa por aquí ya han pasado por aquí ya han pasado chef de un nivel de categoría hombre nosotros no somos chef pero guisamos muy bien pero y lo bien que lo estamos pasando esto es lo mismo y después no lo vamos a comer hombre hombre lo mejor de este programa que a mi me dicen la gente es que tu tienes mucha cara tú has hecho un programa yo hacía antes de deporte y estabas muy cansado claro y ahora has hecho un programa de cocina para comerte y digo y que malo tienes con un tipín y se puede pedirlo de comérselo pero esta comida no engorda no que va es que Sanlúcar no engorda nada engordamos nosotros las comidas de Sanlúcar no engordan y lo tengo comprobado aquí lo que lo que engorda es lo ultraprocesado lo que viene de otro sitio es ya hecho exactamente lo que hacemos en casa con productos naturales no engorda no engorda y además que hay que comer que hay que comer que esto tiene la otra tiene que pitar claro claro no 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 yo soy del club de la paciencia para cocinar si no hay tiempo me parece perfecto hombre pero a mi me gusta mi yo es que te voy a decir una cosa yo de pescado hombre me gusta que mis vecinos suben las carreras y dicen también te voy a decir una cosa en Sanlúcar también hay establecimientos que están abiertos al público que si tú no tienes tiempo puedes elegir y come la comida exquisita claro y un pescadito frito vas y te lo llevas por un papeloncito de pescado frito para tu maripatí es que hay es que hay además de la de la opción de guisar está la opción de que te guisen que te guisen totalmente pero productos de Sanlúcar comida de Sanlúcar todo Antonio de Sanlúcar la verdad es que es vivimos en el paraíso y por eso somos capitalidad capital gastronómica en 2022 yo te digo una cosa yo prefiero que me guise a guisar ahora tú dame a mí una cocina y te la frigo entero de arriba abajo a mí es que quizás me mata pero tengo que guisar para mi niño para mi mario pero no me gusta hemos hablado antes de el tema estrella y del que más os gusta que es soledad como hemos dicho pero hay un tema que ha generado mucha polémica en vuestras actuaciones siempre genera mucha si porque yo le quito los marios siempre siempre soy la mala yo le quito el mario pero si no se que me va a quitar como no me quito los pendientes pero por qué por qué por qué tener una hermana para esto porque siempre a la que hable ella es que yo tenía más cara de mala y me daba el papel de mala cuando realmente no era la más mala cuando hablan de la suegra yo tengo que hablar de que la suegra es mala cuando es de la niña la niña replicona que le quita el mario yo coño si yo no le he quitado nada porque siempre soy la mala ¿tú le has echado algo a Miguel Moyares? que estuvo con nosotros en el primer programa yo que lo voy a hacer a Miguel yo lo adoro a Miguel como te da todo lo malo para ti por el genio que tiene a lo mejor por el carácter el temperamento le van mejor los papeles de la niña que le contesta a la madre digo yo que es por ahí porque vamos pero eso de quitarse los novios la hermana eso no está bien las hermanas no 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 eso no está bien las hermanas vamos ni muertos no 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 pero ni en general pero no no pero espérate el amor en la guerra todo está permitido ¿vale? yo le quito el marido a quien se ponga por delante si estuviera fortera que me gusta ahora lo que pasa que a mi hermana nunca ahí está pero yo me refería a ese tema del que vosotros estáis hablando no no pero hay un tema que aparte de de las peleas vuestras que estáis todos en los conciertos peleando uno en el que el público termina dando dinero monedas las monedas te acuerdas pero como funciona esto en Moguer la cantamos y nos tiraron monedas claro es que es que le cobráis la entrada a la gente y encima os tienen que dar monedas en el escenario porque no yo normalmente no se le cobran la gente entrada eso lo estamos haciendo ahora las Carlotas siempre cantan en ferias y la feria es para todos los públicos señores de ferias alcaldes contratadnos cantamos gratis en Moguer fue gratis en un pueblo y que pasó Carlota estábamos cantando la de ella empezó y de que te sirve a ti ser y de que te sirve a ti ser forraje pa' sus llamas y de que te sirve a ti quemarte como una rama mientras se acuerda de mi y hace la gente toma moneda eh moneda te lo juro que era moneda y yo hacía alucinar y mira que arte más grande esto y en otro pueblo tocándonos las entre tobillos en los zapatos espera en espera en Cádiz hicimos un bueno seguido dos hermanas paradas espera pero así circuito a mediodía para la tarde el otro día bueno no te digo el escenario estaba más bien bajito y la gente nos tocaba los trajes los zapatos te prometo que de verdad con adoración claro maravilloso y ese mismo día que vamos con doblete nos tuvieron que escortar para salir de la caseta sí es verdad y yo muchos compañeros que siente uno cuando sale escortado de un recinto yo vergüenza porque yo me imagino yo le decía a la policía que no dejadme que no nos van a comer que no nos van a comer no que no nos van a comer claro la gente tapa el cocio porque vamos a ver me regalaron fue cuando me regalaron un tigre grande con los ojos que se lo subió mi niño que la tiene en la cama la madre un tigre a mi me da mucho no me gusta no me gusta hombre yo comprendo que cuando se te ponen mil personas alrededor no puede la policía lo que te quiere es sacar de allí pero que a mi no me sacarme porque yo lo que quiero es darle besos a la gente y el tacto porque es que para y estos dos años que hemos estado sin público es lo que le da vitamina al artista yo creo que sí la cercanía con el público te digo una cosa yo como no me puse de insoportable el tiempo que estuvimos sin salir que me decía Francis te voy a buscar un concierto te voy a buscar un concierto en la esquina voy a cantar voy a cantar para tus vecinas de la azotea cada uno de los vecinos y yo saliendo la noche a cantar resistir todas las noches saliendo a cantar porque tú imagina carlota en en esto y tú en tu azotea y las dos cantando y las dos cantando eso hubiera sido ya la levadura se agotó la harina se agotó la azúcar se agotó una copita una copita una copita ahí ya tiene ahí tenemos la copita a usted los honores este es uno de los momentos más importantes del guiso por favor este es uno de los momentos más importantes del guiso si aplicamos bien el vino tiene que ser el mejor exactamente comentemos un error mira mira Antonio comentemos un error y decimos el vino para el guiso no un poquito de este no 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 el vino tiene que ser mejor ahí está mira porque te lo vas a comer yo creo que que no podemos ser muy tampoco yo creo que un poquito menos pero bueno no importa pero después lo bebe señores después no lo bebemos tú tranquila tú tranquila que después lo bebemos salud además somos tú sabes que somos damas de la orden de la soleá si claro por favor eso no lo sabía yo hombre no podemos traer otro vino porque es que somos damas damas de la orden de la soleá ahora vamos que quieres las armejitas la enjuaga muy bien ahí está vas a echar las almejas primero antes que todo antes que todo claro ahora deberíamos darle un golpe de calor para que se abran las almejas ahí está eso va ahora sí esto está todo esto está todo Antonio le dio a Francis por hacer pizza y me hizo una masa con mi hijo y bueno la masa la puso una amiguitita gorda él no se no contó nada cuando eso empezó a subir madre mía la pizza tenía esta altura y no había capa no había cojones de comer de poder comer y así en la cocina mirando una vez que me hablaba y mis dos hijos y yo está muy buena Francis pero te hace un poquito gorda mira Antonio como abre ahí está como van abriendo mira eh has visto y si la tapamos Carmen un poquito si tapamos esto vale tengo una tapadera a ver no la muevas no no le ha tardes su 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 ciclo eh las cosas hay que hacer natural y el brillo de Carmen que está llevando el guiso ya no quiero decir nada eh luego los méritos se los llevarán la que llega tarde no la moneda la de siempre funciona esta así escúchame te voy a decir una cosa sí dígame si damos un descansito papá yo aprendo un poquito también esto sí vamos a dar un descansito todavía no todavía no tenemos que dar un descansito estamos vamos a ver que todavía la publicidad llega más tarde publicidad eh era para que mi hermana me calicara para que mi hermana me explique lo que le iba a sapas o decírtelo ah porque le hizo la esposa pero que eso se guisaba sí 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 hombre bueno eso es verdad eso es verdad a una mirada en un escenario en el que estás rodeado de miles de personas eh Antonio lo hacemos fuerte Antonio donde aquí exactamente no no está bien ah vale ahora ponemos a no pues no Antonio a ver a que me vaya bien entre los dos ya ya ahí está que digo que cuando estamos en un escenario ante tantas eh miles de personas eh os ha pasado de todo os ha pasado de todo bueno bueno en 35 años de carrera a mí me imagino que que mi coña Ramón fue el que me avisó yo antes de salir al escenario los nervios tengo que hacer pipí es que aunque lo hayas hecho aunque sea tengo que ir por todo año a hacer pipí siempre y salir 35 años después y todo fuera por detrás y yo así para el escenario con un ché de pescado que hago y le hago así a los músicos y mi cuñao y todos de maría estos manos el culo afuera el culo afuera no te de la vuelta porque sucede la que hago y menos ma menos ma que no lo hago y al señal de la y mi hermana Carmen claro que se entero más me hace y me bajó todo el vestido el vestido pero como sale es como sale tan loca se las calnotas y sale un poquito y sale y sale venga valente y ella no dirá nada para quitarle un río oye ¿y eso lo tenéis ensayado? ensayado si no ensayamos los temas por ejemplo si yo os hago salir del escenario y os hago entrar si esto fuera del escenario entre ahí es igual que entre ahí siempre o cada vez entre ahí una forma distinta yo siempre salgo primera yo porque parece que Carmen no es que se ponga detrás de mí pero es que parece que con venga la valiente vamos venga Carmen que esto no lo comemos y siempre sale de tal oye y 35 años después de esa primera vez en el rengue que lo recordás ¿no? el rengue eh ¿todavía produce el mismo miedo el público? miedo no Antonio a mí cada vez para mí cada vez es más responsabilidad ¿verdad? eh tú vas a un a cualquier sitio la primera vez y tienes la cosa gustaremos no gustaremos porque una vez fuimos a un sitio cerca de Madrid donde se nos abrió la furgoneta y el mismo que nos lleva me dice el tío porque hay que decirlo es que aquí no es que no conocen ustedes ajá mira ya salimos todos con un ambiente decía el músico pero este tío es tonto como está diciendo que no gustáis atraídos te va a gastar un dinero no fue salir fue salir que te comía y pedirnos los temas de los primeros discos que esos discos en verdad sería una broma ¿no? lo diría de broma no porque no sabía él él y llevaba artistas muy grandes y contrató en la feria esta las calotas y no sé si era el arrebato unos pocos y cantar a ustedes no los conocen pero y bueno salimos y empezaron a pedirnos el beso en la boca la de la la primera la moneda y nosotros y dice el hombre mira pues yo me he equivocado yo creía que a ustedes no le van a forcer y fue un éxito tan grande pero yo no me las tengo aquí que es tonto la actuación os motivó os motivó porque se dice allí a darlo todo y a comeros el escenario bueno chicas ahora sí tenemos que hacer una pequeña pausita muy bien perfecto mientras que vamos ya buscando los siguientes ingredientes y en nada estamos de nuevo con todos ustedes en un programa especialísimo como todos pero hoy con nuestra amiga las calotas el guadalquivir se muere por su novia bajo guía el sabor sanducar el sabor de andalucía borjados de alegría el guadalquivir se muere por su novia bajo guía el sabor sanducar el sabor de andalucía borjados de alegría por algo será la capital mundial de la gastronomía sirve no más manzanilla que esa ronda es mía el guadalquivir se muere por su novia bajo guía el sabor sanducar bueno que ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta y se nos ha pasado esta pequeña pausa volando volando esto va andando nuestro guiso marinero del día de hoy va andando y va como huele señoras y señores olé amigas esto ahora ya le toca a la reina no 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 por favor la reina del guiso la señora manzanilla ahí está olé olé esto huele le vamos a dar fuerte para que se vaya el alcohol un pelín un pelín nada más no ya no le de más para que evapore que te gusta tirarle mucho grande hay momentos en los que hay que darle hay que darle exactamente porque si no el alcohol no se nos va y te veo comiendo y terminando con un arte que no veas que no veas todo lo que te voy a cantar yo en esta cocina tan preciosa que tenemos gracias a los amigos de muebles galves las frutas y las hortalizas de nuestra frutería rocío de la de silla y también como no bodegas barbadillo que nos trae estos magníficos guisos esta magnífica manzanilla para aderezar nuestros guisos es que yo estoy salivando como Carlota yo estoy salivando estoy oliendo como me guste algo se me calababa esto es que es dieta mediterránea algún día las televisiones olerán verdad esto es lo que falta a la televisión el día que vuela entonces ya la tenemos liada hemos hablado de los 30 años de Carlota la puedes enjuagar hemos hablado de los 30 años de Carlota hemos hablado del disco pero no hemos hablado ¿de qué? de ese trabajo que tengo ahí detrás ¿eh? y que le da Elbenito por favor habla habla mira mira que espectáculo y nos lo ha hecho este año te voy a decir la primera portada de nuestro disco fue idea de Paco Magal ajá la primera hace 30 años el del primer disco hace 34 años con mucho permiso voy a hacerle por favor por favor para que ustedes venga este momento es un momento más importante de ese fumé con fondo ojo que es verdad que el fumé es auténtico que no es de bote y ahora lo dejamos ahí un poquito decías idea de Paco Magal las 13 34 años las dos centavos con los toreros recuerda los tres toreros efectivamente entonces eh discos ya se graban muy poco porque es verdad que se hacen temas una poquita de sal el cámara está una poquita de sal para no después no salda después cuando ahí está es ahora poquito poquito porque ya está ya está ahí está y ahora vamos a hacer los langostinos y la de la merluza venga pues ahora seguimos contando mientras ahí está ahí está un poquito que está fuertecita ahí hay que dejarlo un poquito yo lo dejaría un poquito mientras que nos cuenta lo del libro y el disco ya se ha grabado porque yo tenía muchas ganas de tener 30 discos en el mercado pero en realidad los discos ya no se venden porque las redes sociales es bueno para una cosa mala para otra pero es bueno para todo y entonces dijimos que uno de los no sé si es el último el penúltimo disco que hiciéramos aunque siguiéramos grabando el último penúltimo hombre es que en realidad ya ya no sabemos a lo mejor grabamos un tema otro tema que te guste otro tema pero discos entero al completo es que ya es una pena porque te gastas se gasta la compañía un dinero y no se vende se vende los que los de los fans que te lo compran y yo quería que fuera y Carmen Paco Madan otra vez ahora con las redes no es y le dijimos que él no pensó nunca que nosotros íbamos a hacer una portada y se emocionó y todo pero yo yo encanta con él pues vuestros deseos son órdenes que entre Paco Madan ay no me digas que ha traído Paco Madan de verdad su novia Paco aquí estoy ay Paco que te tramo hola aquí estoy aquí estoy mi niña muy guapa y mi Antonio y mi Antonio pase usted por aquí buenos días ay pa que te quiero y yo quiero ser siempre lo hemos tenido siempre y para eso este año haber llevado por por el antiguo bajo de guía esas canastas llenas de flores pues van llenas de discos dale ay que bueno no de pescado sino de discos para dártelo a la gente porque tú dices que ya los discos no se venden a regalarlo a regalarlo a regalarlo a regalarlo canastas de discos ahí está pero mira te voy a decir una cosa esto es un guiño a mi padre ajá que venía con sus pantalones cortos mi hermano este soy yo y este es Carmen ahí está nuestro cotado de guía los puerquitos pesqueros es un guiño a nuestra tierra a nuestros marineros la frescura tuya del echarte pa'lante la cara así yo que aunque la tenga Carmen pero Carmen tiene aquí estoy es que tú dices al cuadro y Carmen y Carlota y Carmen la Carmen su dulzura ahí está Carmen su saber estar su saber estar siempre y su señorío su languidez ahí que quiere decir que yo no que yo no que yo no eso me deja mi muestra quiere decir que Carmen es una artista de las que de toda la vida y tú eres una artista del pueblo yo total 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 pero si tú te pierdas por eso tenéis tanta química con el pueblo lo que yo disfruto siendo una artista del pueblo porque yo lo que canto es en pueblos cantares canta añoranzas y cantares es que ellas son Antonio cuando yo era chico ponte mirando la cámara mira cuando yo era chico ya existían ellas porque ellas aquellas cantadoras se está viniendo arriba cuando yo iba a la plaza al mercado y en la plazoleta de San Roque se ponía un hombre que venía de fuera con una pizarra y un palo y una mujer vendiendo las papeletillas de las coplas de los sucesos que habían pasado en España no había periódico había cosas así y entonces cuando ellas salieron y nacieron como carlotas yo las vi ellas no nacieron para cantar nacieron para contar cantando ¡Ole! es que lo ves que habla que yo me callo y este año que grande han sido añoranzas añoranzas ¿por qué? porque quieren pensar en todo pero no yéndose sino tirando para adelante por supuesto adaptándose a lo que hoy hay ya esa parte yo me es más desconocida pero ya la conocen la parte musical y saben lo que tienen que hacer con el pie derecho y con el pie izquierdo totalmente como ella tiene mucho tabla para eso pues yo creo que son justo justo lo que ellas hablan lo que hay que hacer perdón yo creo que ya del disco esto es riquísimo ¡Ay mi hermana padre! es un momento un momento cámaras a mi persona cámaras a mi persona este es un momento en el que yo tengo que decir y vamos a poner un teléfono aquí como Juan y medio esta niña no viene tarde pero no tiene no violina ¿vale? es un partidito que ustedes vamos que que nos llaman y nosotros vamos ahí intentando de a ver si focos a mi persona mi hermana no quiere nada colgado ¿qué focos está ahí? ah perdón mi hermana Carmen está hablando de tu hermana Carmen Carmen pero tú ya no quieres novio tú quieres a mi hablar tú quieres novio no tú tienes que hablar de eso yo no yo no es que no ha sacado la lengua 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 pero Carmen la cocina la cocina el humo los recuerdos que hemos entrado hablando es verdad ustedes estáis llenas de recuerdos muchas veces por culpades hombre hombre me tiene que echar a Carmen un poquito de ave ahora ahí está te lo voy a poner a tu ladito porque tú quieres otra ciudad hombre me dan ayuda claro no va a ayudar este de nuevo focos a mi persona por favor focos a mi persona este otro momento en el que yo estaba esperando que dijera he ayudado ha ayudado y tú no has ayudado a nada tú no te has que hablar carlota carlota por favor déjame que focos a mi persona en este momento vale lo único que ha hecho es desliar la pastilla de abecreen verá lo bien que lo hace mi hermano increíble coger la cámara lenta es increíble el perejí como tiene esa habilidad el perejí el perejí el perejí está un poquito susurrido pero bueno bueno la tabla la tabla lo cortamos claro claro lo vamos a cortar cariño muy picadito muy picadito muy picadito carlota carlena que se queda aquí que te has quitado las ramitas mi hermano tú que te crees muy picadito carlota no a ver si no vas a ahogar con un palo de perejí va a cortar la lengua esto no hace falta esto no hace falta porque esto ya es una cuestión que no Paco mira es que tú habrás visto al principio del programa que estábamos cortando la cebolla y decíamos que que tenemos un truco para que carlota no llorara porque decía que llora mucho con la cebolla le hemos dicho que hay un truco que es sacar la lengua la punta de la lengua y maestro saca la lengua para la que se ha quitado aquí estoy yo como una bendita sacando la lengua y la señora no se lo ha creído pero se lo ha demostrado y finalmente no ha llorado no ha llorado pero le cuesta el trabajo reconocer que teníamos razón en esa en esa ¿sabes por qué? me ha mostrado el cilindro este hombre yo no lo he hecho en mi vida pero habrá muchas cosas que no habrás hecho en tu vida tantas letras en su cabeza y que qué musaje me queda por hacer pues claro hasta las hormigas esta es la primera vez cuando tuve las hormigas por la arena pues ya le ha puesto nombre a todas paco tú que conoces a las Carlotas de ayer porque tú las conoces de ayer sí qué destacaría no, Tres Anties Tres Anties como se dice en San Lucas Tres Anties la cazapuerta exactamente desde Tres Anties qué destacaría de Carlota su fuerza una fuerza increíble desde joven es joven es una mujer joven está en la cumbre pero no pasó 34 años con nosotros pero con mucha fuerza que empezaste con 13 pero mucha fuerza puso el pie derecho y fuerza la misma que tiene Carmen solo que Carmen parece que va bajo el palio ella va y yo la mezco ella la mece pero Carmen tiene la misma la misma o más con un timbre de voz lo más parecido a una persona que tengo que nombrar que en este momento está muy malita que es nuestra Graciamonte una enamorada de las Carlotas y de Carmen un beso por si está el vídeo puesto y ella está en la cama mirándolo Graciamonte es una enamorada y por supuesto Carmen tiene el regalo de Dios algo del vibrato ese vibrato que tiene que eso es muy difícil son regalos de Dios por eso este dúo es tan especial además de los cantares y de las coplas y de todo lo que he querido decir de lo que ellas son y de lo de este año que ha sido añoranza esto huele riquísimo va cogiendo si no se me hace falta si no se me hace falta si esto es un espectáculo esto está estoy a punto de salir aplaudirte tocarte las palmas por bulería tú una semana tú una semana con ella recupera todo lo de antes lo de antes lo de cuando el rey yo quiero decir una cosa y es que te quería preguntar también por musicalmente hemos dicho hemos hablado de los cantantes pero tienes que tener una canción de ellas en el corazón guardada yo en el corazón lo tengo todo no puedo decir una porque es que de ellas y todos los discos también al sentirla al oír que es sueco me emociona porque se me vienen las redes que busqué los toreros con los cuerpos desnudos esa idea tan avanzada la primera portada 34 años su traje de chiquita piconera con la humildad y sencillez que la pintó julio romero de torres lo hicieron ellas cuando en esas portadas se veían solo trajes de flamenca volante cosas de muchos colores ellas salieron con una blusita sencilla con un hombro caído que lo hizo clemen que en el cielo está nuestra clemen modista y me la vistió como la chiquita piconera fue pintada por julio romero de torres entonces para mí es como si no hubiese pasado el tiempo son las mismas y las veo igual le tenemos que pedir de este disco carlota hola perdón cariño eso es cuando terminemos cuando lo emplatemos pero esperamos cuando lo emplatemos porque estoy ayudando de mi hermana si estabais ayudando mucho es verdad que estabais ayudando mucho carlota estamos tanto carmen como yo pero a ti te estas ayudando Paco tus cosas sus cosas nuestras cosas y escúchalo tu pero es que yo quiero que yo estoy asombradita de lo que te esta ayudando de la visibilidad que tiene mi hermana esta mañana de verdad por bomba te cobro por bomba siéntete carlota carlota tenia de un cucharazo que tengo que borrar por vosotros pero no te lo vas a comer que no te lo vas a comer que no te lo vas a comer oye la vamos a seapar con los honores para que lo pruebes pero ya estamos casi vamos a dejarle un poquito de que repose porque porque vámonos por nada que tenemos que rellenar es que avivica muy rápido tenemos que tenemos que rellenar el programa se lo rellenemos se lo rellenemos dándole hay que ver hay que ver la cocina y el arte de la cocina no te quejarás el arte de la casa muy rápido y sencillo el arte de la decoración Paco ya sabéis que es una persona que que es generosidad en sí mismo eh aparte de ser otro gran artista que tiene Sanlúcar pero es generoso a no poder más y de eso damos buena cuenta muchísimas personas en Sanlúcar de Barbera siempre hay un asunto que bueno yo creo que todo el mundo a estas alturas de la vida conoce a Paco conoce a vosotras pero siempre Paco ha sido el que el que ha dado ha dado muchas cosas a Sanlúcar muchas cosas a sus amigos y yo creo que este programa hoy deberíamos de ser al revés que os parece totalmente a mí me parece estupendo porque yo pienso que a Paco todavía el reconocimiento que Paco se merece aún no le ha llegado no le ha llegado no le ha llegado bueno vamos a poner nosotros nuestro granito de arena a los nueve meses nuestro granito de arena se lo vamos a poner hoy ¿sí? porque vosotros tenéis ahí una cosita guardadita que la estoy viendo yo ¿eh? la sacamos los honores para ti lo saco yo pero lo vais a entregar a vosotros lo pongo así para que él no lo vea vale uno lo va a entregar a Carmen otro lo va a entregar a Carlota y Carmen por favor procede la foto de recuerdo el día en el que le haces entrega de este cuadro de este trabajo a ellas dos que este cuadro mengó las penas del COVID porque era en pleno COVID y muchas gracias la nota hoy con mis niñas hoy tenemos que decir que fue de los primeros que nos peinó y nos peinaba gratis el primero el primero el primero que nos peinó gratis porque no teníamos ni dinero para pagar Paco ha hecho tantas cosas gratis que si las hubiera cobrado me fui al Rengue corriendo para allí porque hacía había que hacerlo voy que corrimos ese día y en las coplas y en las coplas y en las coplas y en las coplas que también nos peinaste y en las coplas que fuisteis las más divinas que salieron y luego en el López de Vega con Magarena del Río también nos peinó cuando salieron ustedes que Magarena quiso llevarlo a ustedes otras fans un besito a Magarena ella sí está muy bien con el Maestro Solano que estaba allí con el Maestro Solano y tantas artistas que había estrenaste el el ser allí con una artista de la copla que entonces no se llevaba la copla como ahora está todo hablándose pero vamos allí estaban ustedes con vuestras coplas y cantaré bueno y como hoy estamos con las añoranzas pues hoy hoy estamos con las añoranzas pero con el guiso y yo creo que ya es momento porque son cocineras de probarlo que este poquito no le tenemos que echar el perejil ah venga como queráis no altera no altera nada le voy a echar un poquito carmina oye pero lo vamos a emplatar o no sí pero primero se le eche aquí y ahora lo emplate lo dejas ahí que coja un poquito de sabor mira mira cámara cámara cámaras a mi persona cámaras de persona cámara mira como huele por dios uy madre mía qué rico vamos a dejar el tapadito vamos a dejar el tapadito en tanto que despedimos a Paco le damos las gracias por haber estado aquí gracias a ustedes escucha y ten cuidadito que dice que faltan cocinera en Sevilla a la feria a mí no me mire faltan cocinera en todo sitio porque ya ha pasado a ustedes y a nadie como se enteren de esto yo no digo nada a ustedes preciosas con todo mi amor con todo mi corazón siempre lo sé y ojalá nacamos otra vez para repetir la misma vida ay dios mío de verdad que es cosa más bonita es que de verdad que es cosa más bonita que repitamos lo mismo nuestro amigo Paco gracias Antonio por todo gracias que bueno que bueno mi dios mío por aquí corazón mío gracias un aplauso buenos días a todos os quiero para un gran rapista para una gran persona como es siempre Francisco para quitarte el sombrero con él de verdad que sí ayudando a la gente del pueblo a todo el mundo es que me parece un ser excepcional Francisco Pérez Márquez no lo conocerán por ese nombre pero por Paco Malancí tengo que decir que fuimos ¿te acuerdas? cuando entre dos mares uno de los primeros programas y le dijimos que si nos peinaba pero que nosotros no teníamos dinero y él me peinó siempre no le hizo falta nunca siempre siempre que había algo así más relevante más de hombre como ahora de ir por casa vos te pones tú como cuando vamos tomó un café ¿no? porque estás con tulipta y bueno chicas vamos a recoger los bártulos porque llega el momento la hora de la verdad a las manos van plata bueno llega la hora de la verdad a ver cómo a ver cómo ha salido todo esto oye lo hacemos en un platito de hecho hombre no vas a caer en las piembreras toma con uno uno mira limpialo un poquito en un platito mira está limpiado por ahí y le voy a dar le doy la cucharita a ver Carmen mejor esta y luego con la palita tiene una cucharita cucharón cucharón este es mucho mejor pero no pasa nada no importa toma vale ahora mi hermano la va a a ver venga proceda proceda señora queremos no si no esto no hace falta leerlo mucho si esto es madre mía mira que baratito ahí está porque eso es otra es que estamos hablando de un guiso que estamos hablando de un guiso marinero total ahí tiene a ver dependiendo de cómo si come mucho o si come poco saca otra de un guiso yo creo que debemos de hacer un poco mención no saque más melluza claro y hacemos más mención a los productos a esos langostinos a esas chislitas espérate no espérate mira con esto la vamos a sacar una cucharita normal porque esto la verdad nos hace mucho apaño para ir uy uy y el pan y el cardito nos ha traído pan para mojar el cardito el cardito a mi el cardito es como realmente lo más importante del guiso si no es que nos ha traído el cardito no es como mojamos tú tranquila ya la producción que está ahí detrás ahora vamos a ir por un pollo el pollo este está ahí detrás mira presenta el plato ahí tienes hay señores y ahora es cuando aplaudimos aplaudimos ahora es cuando aplaudimos momento en el que vamos a hacer entrega de nuestro tenedor por favor mi hermana para que procedamos a a ella no le gusta probar pero voy a probar voy a probar yo voy a probar prueba tú porque vamos a ver antes de que pruebes hay que decir que la que más trabajo ha tenido en este guiso ha sido la más trabajosa soy yo pues tengo que probar yo primero yo y luego tú y luego mi hermana tú no te preocupes venga es que la que a la cocina no le gusta probar tengo que decirlo la cocina ay mamita voy a coger langostini te voy a coger esto cuida que quema eh a ver si ya tiene que sacar la lengua de verdad vamos a brindar eh por sanlúcar por su capitalidad gastronómica como estáis bueno pues yo te digo que yo no lo puedo comer porque yo el langostino te voy a dedicar al langostino como te lo que es al polvo mi hermana le necesito al polvo del langostino a lo que le hicieron para observarlo entonces yo ahora lo metré pero no te preocupes me lo voy a comer ese otro poquito que te hago que bueno esta carne al Antonio no te preocupes no te preocupes esto lo puedes usar ahora tú vamos a brindar eh por sanlúcar por su capitalidad gastronómica por 30 discos de Carlota por 34 años de escenario y porque van a venir muchos más y porque vamos a querer mucho a nuestro pueblo sanlúcar de barranera lo mejor del mundo entero hombre vamos a mirar bien y hablar bien de nuestro pueblo que de los de por ahí que hablen lo suyo ahí está señoras señores por todos ustedes bienvenidos a la capital gastronómica 2022 con este brindis con estas dos grandes artistas con este gran programa nos vamos volvemos la semana que viene aquí en sabor sanlúcar vale hasta el vino me gusta esta buena no 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 hay manjar que no encuentres aquí, en el bar de alguna esquina, anquilas, rape, corovinas, pinta roja y peltambor, papas, colonieras, aliña, langostinos de Sanlúcar, puntillitas, caña y jaspe, limón. Por algo será la capital de la gastronomía, sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía, el guadalquivir se muere por su novia bajo guía, el sabor Sanlúcar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. La marisma se tiñe de blanca sal, el abuelo maja, un ajo, sanduqueño, niña, bellita, más pan. Dame más vinagre para el pulpo aliñao, búscame naranjas agrias, que hoy comemos una raya en colorao. Un regalo para el paladar, tortillitas de camarones, gambas fritas, pulgaos, gorrones, la manteca coloral, el cazo con tomate o adobao, chicharrones de Sanlúcar, hace días picotas dorada la sal. Por algo será la capital de la gastronomía, sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía, el guadalquivir se muere por su novia bajo guía, el sabor Sanlúcar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. Por algo será la capital mundial de la gastronomía, sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía, el guadalquivir se muere por su novia bajo guía, el sabor Sanlúcar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!